Hola a todos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de lo que estén viendo este video. Bienvenidos a la sexta clase del curso de Física Computacional. Entonces, ya a partir de hoy nos vamos a introducir en la parte del temario que corresponde a la introducción al análisis numérico. Entonces vamos a empezar a ver temas ya mucho más matemáticos, ¿no? Que es a lo que va enfocado el curso. Entonces, ahora sí ya vienen las matemáticas pesadas. Entonces, bueno, vamos a empezar este video. Bueno, también el día de hoy hay un cambio como importante en la dinámica del curso. ¿Por qué? Porque a partir de hoy los videos de las clases van a empezar a ser mucho más... En primer lugar, cortos, porque ya no va a hacer falta exponer un tema como de manera tan amplia. Ya los temas que vamos a ver, pues como en parte ya los conocen, pues no hace falta expandirnos tanto. Y además, como ya se trata más de que ustedes se pongan a trabajar y a escribir programas, pues ya no hace falta realmente que los videos sean muy largos. Sí, más bien hace falta que haya buenos ejercicios y que sean claros, etcétera, etcétera. Entonces, ahora los videos van a ser más bien una exposición breve del tema. Voy a hacer alguno que otro capito sencillo y ya les va a corresponder a ustedes para irse a trabajar mucho más. Entonces, bueno, vamos a hacer eso. Vamos a proceder así en estas clases. Casi, casi de aquí a que acaba el curso. Y bueno, espero que se adapte a esa dinámica. Entonces, bueno, ¿qué se trata el tema de hoy? El tema de hoy se trata de lo que se llama derivación numerica. Entonces, todos sabemos lo que es la derivada de una función, cómo se define. Ahorita lo vamos a volver a hablar, pero pues sabemos que tiene importancia central en física y en muchas cosas de matemática en general, ¿no? Para muchas, muchas cosas y aplicaciones se tiene que utilizar la derivación. Entonces, bueno, la derivada de una función, pues sabemos todos que se puede obtener algorítmicamente de manera analítica, ¿sí? Sabemos que podemos derivar y que existe la regla de la cadena y que existe todo eso que nos permite obtener derivadas de manera analítica muy fácilmente. ¿A qué me refiero de manera analítica? A expresar la derivada de una función, pues como otra, en un punto arbitrario, como una función de ese punto arbitrario, ¿sí? Encontrar esa función se puede hacer de manera analítica y algorítmica además. Siguiendo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues que cuando nosotros, a pesar de que no se puede hacer de manera fácil, o sea, a pesar de que nosotros podemos conocer la derivada de una función, que no es difícil encontrar la derivada de una función, muchas veces vamos a utilizar algoritmos que necesitan usar derivadas, ¿sí? Que dependen de la derivada de una función o que en algún momento tienen que evaluar una derivada o hacer cosas con derivadas, ¿sí? Entonces, muchas veces, pues aunque nosotros conozcamos la función original, el algoritmo no la va a conocer si el algoritmo numérico no va a poder acceder a la función analítica, ¿sí? Entonces, y además, pues aunque la conociera, pues muchas veces tenemos que usar más de una derivada, ¿no? No solo utilizamos la derivada, la primera derivada, sino la segunda, la tercera, o en funciones dimensionales derivadas cruzadas, cosas, ¿sí? Entonces, en lugar de tener que darle todas las funciones de derivadas a nuestro algoritmo, lo que vamos a hacer es enseñarle a él a calcular las derivadas numéricamente, ¿sí? A aproximarlas. Entonces, en lugar justamente para no tener que estar preocupándonos de que nuestro algoritmo numérico vayan a estar derivadas que no le hemos dado o funciones que no le hemos dado, mejor le enseñamos a usar una aproximación numérica en lugar del valor real, ¿sí? Entonces, la clase D se va a tratar de cómo hacemos estas aproximaciones numéricas. Entonces, bueno, antes de empezar, necesitamos tomar un preludio matemático, disculpen, recordar algunas cosas esenciales de sus clases de cálculo, que básicamente competen a qué es una polinomio de Taylor o una serie de Taylor, ¿sí? Entonces, serie sabemos que se refiere a el límite de la asociación de las sumas parciales, o sea, a lo que comúnmente se amaldice o se, bueno, no denigra, pero se refiere como una suma infinita, que sabemos que no existe, simplemente es lo que mencionaba, el límite de unas asociaciones numas parciales, pero en este caso vamos a hablar de cuando truncamos esa serie, ¿no? O sea, cuando truncamos las series de Taylor y son más bien polinomios de Taylor. Entonces, sabemos que si tenemos una función de R en R que es diferenciable K veces en un punto A, entonces, la función f de x la podemos aproximar como f de A más f' de A, o sea, la primera derivada multiplicada por x menos A, más la segunda derivada evaluada en A entre 2 factorial, multiplicada por x menos A al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta la késima derivada evaluada en A entre K factorial, multiplicada por x menos A a la K, ¿sí? Todo esto, o sea, la función es estrictamente igual a esto, más una cosa que se llama R sub K de x, ¿sí? Que se llama el residuo, ¿sí? Lo que se conoce como el residuo. Entonces, el residuo, esto es un teorema muy útil o muy bonito en matemáticas porque nos permite aproximar cualquier función, es una función arbitraria que sea diferenciable como un polinomio, ¿sí? Alrededor de uno de esos puntos. Porque esto que está aquí es un polinomio de grado K, ¿sí? Y dependiendo de cómo sea esta cosa, pues puede ser que sea un polinomio, o sea, que completamente sí sea igual a un polinomio o que más bien lo aproximemos. Ahorita vamos a ver eso. Pero entonces, la función la podemos ver como un polinomio más esta cosa que es el residuo. ¿Y qué cumple el residuo? Pues el residuo de orden K, porque esta aproximación es esta orden K, cumple que el límite cuando x tiende a A de el residuo en x entre x menos A a la K es igual a cero. O sea, esto crece más o menos a la misma velocidad. Más bien, esto crece a una velocidad mucho más grande que x menos A a la K. ¿Sí? El residuo crece más grande que x menos A a la K. ¿Eso qué quiere decir? Pues que podríamos intuir o hacernos a la idea de que justo el residuo es más o menos proporcional a x menos A a la K más 1. Entonces, bueno, si mandamos al diablo el residuo y nos quedamos solo con el polinomio, entonces ahora sí estamos aproximando la función como un polinomio. ¿Sí? Si quitamos esta parte de aquí, entonces f de x se vuelve aproximadamente el polinomio. f de A más f' de A por x menos A, etcétera, etcétera. Entonces, existe una manera de expresar explícitamente el residuo. ¿Sí? Existe una manera de darle una forma. Eso se hace con el teorema del punto medio. Y se ve más o menos así. De mi minuto, por favor. Aquí está. ¿Sí? Entonces, el residuo se puede expresar de esta forma. R sub K de x es la K más césima derivada. O sea, en este caso ya pido que la función sea K más 1 derivable. Evaluado en un punto g. Y entre K más 1 factorial. ¿Sí? Eso multiplicado por x menos A a la K más 1. Entonces, aquí se cumple. Obviamente, como el residuo toma esta forma. Ah, bueno. ¿Y quién es g? G es un número real fijo que está en el intervalo entre x y A. ¿Sí? Dependiendo de la relación de orden entre x y A. Pues es como cambia el intervalo. Pero estamos entre x y A. Entonces, con esta expresión es claro que la condición del límite se cumple. ¿No? ¿Por qué? Pues porque esta función, como va como x menos A a la K más 1. Cuando lo dividimos entre x menos A a la K y tomamos el límite. Esta parte sigue dominando y sí tiende a cero. Entonces, con esta forma explícita del residuo también se ve muy obvio que cumple esta condición del límite. ¿Sí? Entonces, hay una manera más útil de ver el teorema o de cómo se utiliza el teorema comúnmente. Que es hacer un cambio de variables y reescribirlo. Y en lugar de suponer que x menos A es igual a una H. Una H chiquita. Entonces, x se vuelve igual a A más H. Entonces, ahora vemos a F como F de A más H. ¿Sí? Y ya. Ahora, en lugar de utilizar x menos A, utilizamos H para estas cosas que se van elevando a una potencia, etcétera, etcétera. Y bueno, el residuo nos queda igual, que en este caso se vuelve proporcional a H a la K más 1. Y que obviamente su límite cuando H tiende a cero, del residuo dividido entre H a la K, se vuelve cero. ¿Sí? Entonces, esta es la manera en la que vamos a utilizar el teorema. ¿Sí? O como lo vamos a ver a lo largo de esta clase. Vamos a ver cómo se utiliza para aproximar la derivada. Entonces, bueno. Nosotros sabemos que la definición de la derivada, por ejemplo, en este caso de la primera derivada, es esto que tenemos aquí enfrente. ¿Sí? Es el límite cuando H tiende a cero. O sea, la primera derivada en un punto A, de una función unidimensional. Es el límite cuando H tiende a cero de F de A más H menos F de A entre H. ¿Sí? Entonces, el problema. ¿Cuál es el problema de utilizar esta expresión para evaluar la derivada? Es algo de quienes estén negritos, pero lo voy a poner. Que es que, en realidad, nosotros no podemos hacer esta operación del límite en una computadora. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos hacer esta evaluación del límite en la computadora. Y si se pudiera, no es una manera sencilla. Seguramente no sería de una forma sencilla o no de una forma que les pudiera enseñar ahorita. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos hacer esta operación del límite? Pues, hacemos algo muy parecido, que es fijar un valor de H muy pequeño y aproximar el valor. Entonces, en lugar de tomarnos el límite, pues, simplemente lo que hacemos es que tomamos un valor de H muy pequeño y consideramos que eso es suficiente. ¿Sí? Y en lugar de tomar límite, hacemos lo que se llama una aproximación de diferencias finitas. ¿Por qué? Pues, porque cuando aquí tomamos el límite y hacemos todo eso, estamos hablando de esta palabrita que todos tienen miedo en la facultad, que es de cosas infinitesimales o de números infinitesimales o cualquier cosa de ese estilo. Y cuando no hacemos ese límite, simplemente hacemos un valor pequeño y ya no son infinitesimales, ya son finitos, ya tenemos diferencias finitas. Entonces, lo que vamos a hacer o lo que vamos a ver hoy son las técnicas de derivación mediante diferencias finitas. Entonces, antes de seguir procediendo, tengo que explicarles una cosa de computación, una cosa de Julia, que tiene que ver a la... de cómo tratamos a las funciones del lenguaje como objetos. O sea, en clases pasadas entendimos que las funciones eran un objeto abstracto. ¿Sí? O sea, que eran una cosa en la que definíamos y que podían ser vacías o regresar un valor, etcétera, etcétera, pero era una cosa abstracta. ¿Sí? O sea, era una manera de agrupar varios enunciados y ya. ¿Sí? No lo veíamos como más. Sin embargo, podemos nosotros también tratarlas como un objeto con un tipo definido. ¿Sí? Ahorita no les puedo explicar realmente cuál es el tipo de una función, pero quiero que siempre se acostumbrarse a manejarlas como un objeto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir como un objeto con un tipo? Pues, asignar una función a una variable, a dársela una función como argumento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí tengo un muy buen ejemplo de... De... De un minuto, perdón. Aquí está. Aquí tengo un muy buen ejemplo de cómo utilizar... O sea, de cómo hacer estas cosas, de tratar las funciones como objetos y, por ejemplo, ahora asignar una función a una variable, ¿no? Entonces, supóngase que aquí tienen la función f de x, ¿no? Que la define así. f de x es el seno de 3 por x al cuadrado. Y ya, se acaba. Entonces, yo ahora lo que voy a hacer es... Voy a correr esto para que vean que estamos en vivo y a todo color. Ah, se tarda un ratito, pero ahí está, ¿no? f. Ya, generic function, ¿no? Me lo define acá. Entonces, ya con esto, yo ya tengo f de x y ya sé que puedo, por ejemplo, calcular f de 45, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le asigno a la variable g la función que está representada por la variable f, ¿no? Acuérdense que esta f es la variable... O lo que está aquí, después de function, lo que supone en letras azules, es la variable que representa la función, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, después digo que a la variable g le voy a asignar lo que representa la variable f, ¿sí? Y después intento calcular como f, pero con g. Intento hacer g de 45 ahora. Pues van a ver que si hacemos eso, todo sale bien, ¿sí? Nos permite asignarle el valor que está acá y nos da el mismo valor, ¿sí? O sea, nos permite a la variable g asignarle la función que está definida en la variable f, como aquí, y pues podemos evaluarla también, ¿sí? Al evaluarla, imprime el mismo valor que f, ¿sí? Vamos a aclarar. g me imprime el mismo valor que f al evaluarla. Y ya. Entonces, este es un ejemplo donde tratamos a la función como un objeto, ¿sí? O sea, definimos la función que está representada por esta variable y luego esa función se la asignamos a otra variable, a la variable g, simplemente con esta anotación, como si la función f fuera un objeto con un tipo definido, como ya las hemos mostrado, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una de las cosas que necesitamos aprender a hacer con las funciones, ¿sí? Al asignarse a las otras variables. Y la otra cosa que les quería mostrar es que también podemos utilizar una función, podemos poner una función como argumento de otra función, ¿no? Entonces, voy a definir yo aquí una función que se llama evaluar en tres, que va a tomar como argumento una función que yo voy a denotar con la variable func, ¿no? Entonces, aquí tengo evaluar en tres, que toma como argumento func, me regresa esto que se llama func de tres, ¿no? Y ya. Entonces, ahí lo corremos. Y si se da cuenta, a la hora que le pido, que pido imprimir, o sea, que hago esto de evaluar en tres al seno, me regresa esta cosa de acá, ¿sí? Que antes de hacer esto deberíamos de compararlo con el seno de tres. Me regresa lo mismo, ¿sí? Y vamos a hacerlo también con otra función. Vamos a hacerlo ahora con, vamos a evaluar en tres a la exponencial, ¿sí? Entonces, si evaluo en tres a la exponencial, me da esto, 20.08. Y vean que es lo mismo que la exponencial en tres, ¿sí? Me regresa el mismo valor. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo utilizamos también una función dentro de otra función, ¿sí? O sea, como argumento para otra función. Y ahorita vamos a ver una aplicación inmediata, porque eso es importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir ahora, sí, con lo de las derivadas y vamos a ver el caso de las funciones sonidimensionales, ¿sí? Que son las que estábamos tratando. Entonces, la primera aproximación que voy a hacer de la derivada es a lo que se llama una diferencia hacia adelante, ¿no? Entonces, vamos a tomar ahora un H positivo, no un H en el límite, nada, sino un H arbitrario positivo, que sea mucho más chico o que esté mucho más pequeño en orden de magnitud comparado con este, de manera relativa, o sea, esto es una comparación relativa que es la notación como fea del doble menor o igual que, o menor que se utiliza en física. Entonces, voy a utilizar esa notación. No es muy estricta, lo lamento, pero es la que tengo que hacer ahorita. Entonces, voy a aproximar f de A más H igual a f de A más f' de A por H más el residuo, ¿no? Porque aquí estoy haciendo la serie de Taylor-Astor de Null. Entonces, si yo hago esa aproximación, yo puedo de aquí despejar la derivada, ¿sí? Y voy a encontrar que la derivada se vuelve esta cosa de aquí, f' de A se vuelve f de A más H menos f de A menos el residuo evaluado en A más H entre H, ¿sí? Que entonces esto me da una manera de evaluar la derivada, ¿sí? Puedo evaluar la derivada como f de A más H menos f de A entre H menos esta cosa. Esta es una expresión exacta. Sin embargo, como yo no conozco el residuo, como yo no sé bien quién es R1, aunque yo sepa que tiene una forma, o sea, su forma es medio fea porque depende de un punto intermedio, bla, bla, bla. O sea, no tiene una forma tan simple de manejarse. En lugar de utilizar... Yo voy a desechar este término, ¿sí? En lugar de utilizar la fórmula completa, desecho este término y me quedo solamente que la derivada es f de A más H menos f de A entre H, ¿sí? Y ya sea que se cumple que el límite del residuo entre esta cosa tiende a cero, ¿sí? Por definición. Entonces, cuando yo hago esta aproximación de la derivada, el error numérico, aquí dice error numérico, pero esto debería ser el error absoluto. El error absoluto de nuestra aproximación. ¿De quién es el error absoluto de nuestra aproximación? F' de A menos nuestra aproximación, que es f de A más H menos f de A entre H, ¿sí? El error absoluto está dado por esta cosa de aquí, ¿sí? Por este objeto de acá. Y sabemos que eso es proporcional a H. Entonces, bueno, cuando tenemos que, ahora hay que introducir un poco de notación, ¿sí? Ya quedamos que la derivada es esta cosa de aquí, es haciendo la expansión en serie de Taylor a primer orden y despejando es esta cosa menos el residuo y que despreciamos esto y lo aproximamos solamente como esto, ¿sí? Y ya. Entonces, así podemos aproximar la derivada. Solamente con esto y el error numérico o el error absoluto de nuestra aproximación va a ser esto, ¿sí? Y sabemos que es proporcional a H. Cumple con esto del límite y también sabemos que es proporcional a H. De hecho, en realidad es proporcional a H cuadrado, pero no. No es proporcional nada más a H. Ah, no, claro, claro, sí es proporcional a H, disculpen. No es proporcional a H, ¿por qué? ¿Por qué es proporcional a H? Porque R sub 1 de A más H R sub 1 de A más H es proporcional a H cuadrada, ¿sí? O sea, R sub 1 de A más H entre H es proporcional a H, ya que esto es proporcional a H cuadrada. Entonces, ya sabemos que el error es proporcional a H. Entonces, vamos a introducir un poquito de anotación, ¿sí? En la clase de complejidad vimos que la anotación esta de la O extraña con la función adentro era para, decíamos que funcionaba para decir que la complejidad temporal o espacial de un algoritmo estaba acotado superiormente por una función de esta forma, ¿sí? Y platicamos de qué es lo importante y de hacer el análisis de la complejidad, bla, 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 ¿sí? En el análisis numérico, o sea, la misma anotación, esa misma anotación de la O se utiliza, pero para los errores numéricos, ¿sí? Entonces, en este caso de la diferencia para adelante, se utiliza para decir que el error está acotado por esa función de H, o por esa función, ¿sí? Entonces, en el caso de la diferencia hacia adelante, por la forma del error que sabemos que es proporcional a H, sabemos que este está acotado superiormente por una función de H, ¿sí? El error, el error, por la forma del error absoluto, ¿sí? Entonces, cuando el error de aproximación de nuestras funciones absoluto o relativo, el que quieran, es proporcional a H a la P, decimos que nuestro algoritmo numérico es de clase, o grandota H a la P, ¿sí? Entonces, así como se utilizaba esta anotación para acotar la complejidad como una función del tamaño del input, aquí se va a utilizar para acotar el error de aproximación, pero como una función de los valores de los que depende la aproximación, en este caso de H, ¿sí? Ya cuando, si tuviéramos una aproximación que depende de cuatro parámetros, lo acotaríamos como función de cuatro parámetros, etcétera, etcétera, ahorita solo depende de H y lo vamos a acotar así, ¿sí? Entonces, bueno, si quieren más información sobre esta situación, o sobre esta anotación de complejidad y de error numérico, pueden consultar en este link una clase de una universidad, de la Universidad de Illinois, sobre errores y complejidad, ¿no? Y la anotación que se utiliza. Entonces, bueno. Vamos ahora sí a ponernos nosotros manos a la obra, ¿sí? Entonces, para hacer, como vamos a ver derivadas y funciones, pues lo que más me conviene ahorita es utilizar gráficas. Entonces, desde ahorita voy a importar mi librería pods para hacer gráficas. Entonces voy a definir ahorita una función, que va a ser la primera que voy a empezar a derivar, que va a ser function. Primera, le voy a poner, le voy a poner de X, ¿no? ¿Y qué función va a ser esta? Esta va a ser la función seno de X, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la gráfica, ¿sí? Vamos a definir unas X's que sean ahora un rango que empiece en cero. De hecho, voy a cambiar aquí la función y en lugar de que sea de X nada más, va a ser de 2 por pi por X, ¿sí? Mira, ahí lo tengo. Entonces voy a hacer un rango que va a ir desde cero hasta uno. Que va a tener 100 puntos. Mis Y's que sean, obviamente, primera, P, X, J, X y Nex. Es utilizando comprensión de arreglos o arreglos por comprensión. Y luego hago la gráfica, ¿sí? Entonces esto va a tardarse un rato. En lo que tarda un rato voy a escoger después que voy a ponerle el título a esto. A lo mejor vamos a esperar si quieren a que salga y ya después lo hacemos. Para no confundirlos. Entonces ya corrió este video. Perdón, ya corrió este programa y aquí está, ¿no? El seno de 2 pi. El seno de 2 pi X entre 1 y 0. Entonces, a gente, reduzco el sum. Ahí está. Entonces, ahí está la función. Vamos a ponerle ahora título, ¿no? Funciona de derivar. Y ya, ¿no? Ahí nos quedó. Entonces, yo quiero implementar. La siguiente aproximación, ¿no? Habíamos quedado que F' de A iba a ser igual aquí a F de A más H menos F de A entre H, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Pues voy a hacer primero Function, div adelante, que esta función Me calcula la derivada en un valor en un punto A, usando la diferencia hacia adelante. Con un valor de H, ¿no? Con un valor de H, ¿no? La derivada de F. Entonces, la función es div adelante F A H, ¿sí? Son los parámetros que tiene que tomar la función que vamos a derivar por primero. Por primero, el punto donde la vamos a derivar, porque la definición de derivada es puntual. Y el H que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos debe de regresar? Nos debe de regresar, pues justamente, F de A más, perdón, de A más H, menos F de A. Todo esto dividido entre H, ¿sí? Pero si lo pongo así como está ahorita, por la jerarquía de operaciones, primero voy a evaluarme F de A y lo voy a dividir por H y se lo va a restar a eso. Para que se le haga todo, tenemos que agruparlo así, ¿sí? Entonces, bueno, así lo ponemos, le pongo el E. Y ahora habría, sería parte de probarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sabemos que la derivada, vamos a hacerlo aquí níticamente. Sabemos que, f de x, bueno, que la derivada de la función primera, es igual a, pues, derivar el seno de 2pi x. Y que eso, pues, es igual a quién? Es decir, 2pi coseno de 2pi x, ¿no? 2pi coseno de 2pi x también, disculpen. Podemos comparar el resultado numérico con el analítico. Entonces, podemos ponerle que nos imprima, por ejemplo, la diferencia hacia adelante de la función primera. Por ejemplo, en el punto cero, con un valor de h de 0.01. Y ya me regreso este valor de 6.27, que no sé qué. Y yo también le puedo pedir que me imprima, por ejemplo. Vamos a definir ahora una función, por ejemplo, que sea d primera, que va a ser la derivada de la función primera, ¿sí? x, vamos a poner aquí en un comentario. Derivada de la función... Esta es la derivada analítica, ¿sí? Entonces, hacemos d primera y que nos regrese justamente 2 por pi por el coseno de 2 por pi por x, ¿sí? Entonces, podemos comparar la diferencia de adelante con la diferencia analítica, ¿sí? Perdón, aquí ya no es de aquí, sino aquí ya se volvió en un punto cero. Y ahí está, ¿no? La derivada ya quedó. Entonces, como vemos, no son exactamente iguales, ¿sí? Podemos pedirle que nos imprima el error absoluto pues que nos va a imprimir pues que nos imprima el valor absoluto entre d primera de cero y div adelante primera cero, cero punto cero Entonces, ya Noten que si yo cambio ahora el valor de h que es este valor que está acá Vamos a hacerlo acá abajo, si quiere La aproximación Cambia ¿Sí? O sea, si ahora en lugar de tomar h tomo, por ejemplo, cero punto uno Noten como ahora el error absoluto es más grande, ¿sí? Antes el error absoluto era muy chiquito era cero punto cero cero cuatro Ahora cambié a h y el error absoluto me salió cero punto cero cuarenta Entonces, cambia el orden de el error de esto dependiendo del valor que tomemos de h, ¿sí? Vamos a jugar con seis valores de h y aquí ponemos, por ejemplo h es igual a cero punto dos tres, por ejemplo y aquí en lugar de utilizar un valor constante ponemos la variable h Y bueno, así obviamente con cero punto tres que es muy grande se vuelve peor, ¿no? Si ponemos cero punto cero uno se vuelve mucho mejor el error se vuelve diez a la menos cinco etcétera, 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 ¿sí? Entonces, bueno, así pueden ustedes ir jugando y ver cómo es que va cambiando el error relativo como función de h y pueden hacerlo de una manera más grande, ¿sí? Pueden definir nuevamente, por ejemplo, unas x que sean ahora nuevamente el rango o sea, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a ver la derivada como función Vamos a definir que las x sean nuevamente el rango desde cero hasta uno con longitud, ¿cuánto? 101, ¿no? 101 puntos o sea, 100 subintervalos entre cero y uno y vamos a definir que las y ¿quiénes van a ser? Pues van a ser la diferencia hacia adelante Bueno, las y, uno van a ser la derivada analítica de primera de x por x, ¿no? Y las y, dos ¿quiénes van a ser? Van a ser la diferencia hacia adelante de primera para cero y un valor de h que el valor de h yo lo voy a manipular desde acá ¿sí? for x sin x Entonces, aquí en lugar de cero, perdón voy a utilizar x, ¿sí? Para que me calcule la derivada de la función primera en el punto x para todas las x en este rango con este valor de h que yo le voy a dar, ¿sí? Que va a ser, por ejemplo, 0.0q Entonces, ya tengo la función de esa forma y puedo hacer las gráficas, ¿sí? Puedo pedirle que me grafique por ejemplo la x y la y que le ponga una etiqueta que sea valor analítico que le ponga un título de la gráfica también de derivada y puedo complot ahora con signo de admiración para que le añada a la gráfica anterior puedo pedirle que también me haga las x las y es 2 aquí me equivoqué era la y 1 no la y 2 y que aquí le ponga en label que le ponga diferencia hacia adelante ¿sí? y ya vean que me grafica ambas me grafica tanto el valor analítico de la derivada o sea la función analítica de la derivada y la diferencia hacia adelante ¿sí? entonces aquí pueden ver que la diferencia se aproxima mucho ¿no? ¿qué pasa si ahora tomo un valor de h más chiquito? ¿qué pasa si ahora tomo por ejemplo 0.03? ah la derivada ya no se pega tanto ¿sí? ya se empieza a ver más fea ¿qué pasa si tomo por ejemplo 1 que es muy grande? no pues ya se ve mucho más fea la derivada las funciones ya no se parecen tanto pero si toman por ejemplo 0.001 las derivadas se vuelven igualitas ¿sí? se vuelven muy 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 parecidas entonces bueno esto nos permite pues calcular la derivada de la función ¿sí? o hacer una aproximación de la derivada de la función entonces bueno ¿qué es lo que sigue en el notebook? pues aquí les pido como ejercicios que ahora lo hagan para otro para otra función que hagan una gráfica parecida y ahora que también grafiquen el error absoluto entre la derivada analítica para un valor fijo de x ¿sí? es como lo que hicimos en la clase de pi fijen un valor de x y calculen el error absoluto como función de h ¿sí? entonces bueno eso se los voy a dejar ahora por ejercicios y voy a tener mucha dificultad veremos cómo procedemos pero por ahora es lo que tienen que hacer entonces esa es la primera aproximación que hay para la derivada ¿sí? esta que está acá la diferencia hacia adelante ¿qué otra aproximación podemos hacer para la derivada? pues podemos tomar igual a una h positiva mucho más chica que a y ahora expandir en lugar de alrededor de f de a más h f de a menos h ¿sí? entonces eso va a generar justamente que lleguemos a otra aproximación ¿sí? ¿cómo le vamos a hacer? pues ya hacemos esa hacemos la expansión procedemos exactamente igual que con la diferencia hacia adelante o la forward difference llegamos a a la serie de Taylor despejamos la derivada y llegamos hasta esta expresión ¿sí? llegamos a que f prima de a si quieren vamos a separarlo para que sea todavía más claro van a obtener que f prima de a es ahora f de a menos f de a menos h entre h ¿no? y que el residuo sigue cumpliendo la misma propiedad ¿sí? entonces tienen ustedes ahora que implementar una función que sea mi diferencia de adelante ok aquí me faltó que también tomo como argumento una h y que aproxima la derivada ¿no? entonces tienen que hacer exactamente lo mismo que hice yo ahorita aquí atrás existe todavía una tercera aproximación ¿sí? si ahora expanden f de a más h vamos a escribirlo si quieren para que sea más claro primero expandimos f de a más h y f de a menos h en series en polinomio de Taylor de orden 2 y bueno van a obtener estas aproximaciones bla 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 ¿sí? si las restan y hacen unos despejes van a llegar a que la derivada toma esta forma ¿sí? pueden aproximar la derivada como a más h menos f de a menos h entre 2h ¿sí? entonces bueno ya que llegan a esta aproximación para la derivada aquí nuevamente tiene ahora que ser una función que se llama diferencia centrada no sé si el nombre de la sí, aquí perdón también está mal no debe ser diferencia delante diferencia atrás ahora pueden definir una función que sea diferencia centrada que aproxime la derivada utilizando esta aproximación ¿sí? y aquí la venta diferencia centrada diferencia entonces ya que tengan las tres funciones la de la diferencia centrada la de la diferencia atrás y esta de acá de div adelante esta que utilizamos acá ya que tengan todas esas quiero que hagan varias gráficas ¿sí? quiero que realicen después dos gráficas para todas estas funciones donde comparen las derivadas obtenidas analíticamente con la diferencia hacia atrás la diferencia central y la diferencia hacia adelante hacia atrás y la diferencia centrada ¿sí? y otra la que analicen el error absoluto como función de h también para estas aproximaciones sobre un punto fijo ¿sí? entonces pueden escoger el dominio donde quieren hacer la donde van a hacer la derivada no hay problema estas funciones son derivables en todo en toda la recta real pero fijen un intervalo y sobre ese comparen las derivadas analíticas y las que se obtienen por las tres aproximaciones y después analicen el error absoluto como función de h para las tres aproximaciones para cada función ¿sí? entonces solo quiero dos gráficas por función la gráfica de la comparación la gráfica como esta y la gráfica del error absoluto ¿sí? entonces bueno el error absoluto no lo voy a hacer aquí porque ya lo hicimos en la clase pasada pero si de verdad no ven como hacerlo lo vemos en la siguiente clase ¿sí? entonces se puede seguir el mismo esquema de derivación que les he mostrado hasta ahorita para obtener ya no solo la primera derivada sino para derivar las derivadas de orden más grande ¿sí? este esto no es un proceso trivial no es un proceso simple pero para orden dos podemos hacerlo de manera muy sencilla ¿sí? entonces para orden dos ustedes se agarran y en lugar de cuando tienen estas dos expresiones de a más f de a más h y f de a menos h en lugar de restarlas las suman ¿sí? noten que aquí a la hora de restarlas la segunda derivada que está aquí se elimina con la otra entonces si las suman no se van a eliminar se van a sumar y las que se van a eliminar van a ser las primeras entonces yo les voy a pedir que hagan la deducción de que suman las expresiones en serie de Taylor a orden dos de f de a más h y de f de a menos h para obtener una expresión para la segunda derivada ¿sí? y también que me digan desde ahí cuál es el error de aproximación de la de la aproximación que van a hacer ahí ¿no? y después que pues comprueben experimentalmente el error de aproximación obtenido haciendo la segunda derivada de esta función y comparándola con la analítica ¿sí? en un punto fijo de este intervalo entonces bueno ahí está eso va a ser largo y tedioso pero se lo recomiendo hacer y es el ejercicio que hay ¿no? entonces ya por último en este notebook o ya en lo último en la parte de lo que tienen que trabajar también ustedes pueden hacer aproximaciones de diferencias finitas ya para funciones de varias dimensiones ¿sí? no para funciones de solo una dimensión entonces se vuelve muy complicado hacer el álgebra y la manipulación de eso ¿por qué? pues porque hay que hacer expansiones de Taylor multidimensionales ¿sí? entonces eso se vuelve ya muy muy largo y muy complicado que tampoco lo quiero hacer aquí ni tiene mucha utilidad entonces para las primeras para las primeras derivadas parciales solo basta recordar esta definición ¿sí? basta recordar que la parcial respecto a xk de f evaluada en el punto a1 hasta n o sea f acuérdense que va perdón aquí no es de rm sino de rn o sea f va de rn a r entonces la primera derivada o la derivada parcial también va de rn a r y se empieza y si la derivamos respecto a una variable xk pues es el límite cuando h tiende a cero también de f evaluado en a1 punto 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 hasta ak más h todos los demás se quedan igual menos f de a1 hasta ak y bueno f evaluado en el a normal ¿no? o sea aquí solamente el aumento a ak el aumento h y acá lo resto y lo dejo normal ¿sí? hasta que es la derivada parcial lo que siempre le han enseñado es derivar respecto a una variable y considerar las demás constantes que en este caso pues aumentarle h a una variable y a las demás dejar las constantes ¿no? y dividir entre h entonces justamente yo les pido que tomando en cuenta esta definición ustedes hagan una función ustedes hagan una función derivada parcial que tome una función f un índice i y un vector a donde ¿qué va a pasar? pues justamente f va a ser una función de rn en r ¿no? es una función multivariada que va a tomar como argumento un arreglo ¿sí? o sea una regla o sea f va a ser de la forma f de a una regla luego quiero que vean que a es una regla de longitud n que va a representar el punto donde evalúan la función y luego i va a ser un natural que va a regresar la derivada parcial y i va a ser un índice que es un natural ¿sí? y quiero que esto te regrese la la iésima derivada parcial ¿sí? la derivada de f respecto a x y y ya solo quiero que hagan esa función y que la prueben con alguna otra función de selección y pues si les da tiempo y pueden llegar hasta el punto 11 quiero que para una función de r2 en r obtengan una expresión de diferencias finitas para la segunda derivada ¿sí? para la derivada cruzada la derivada respecto a x y respecto a y y me digan también cuál es el orden de su error entonces para hacer esto van a tener que hacer series de Taylor hasta orden pues justamente 2 de una función de dos dimensiones entonces eso va a ser largo y medio tedioso pero lo pueden hacer ¿no? no es tan tan complicado entonces esto lo vamos a ver después si no pueden hacerlo pero por lo pronto quiero que lo intenten y ahora sí ya para cerrar el notebook simplemente les comento que existe una manera de realizar derivaciones de diferencias finitas o sea aproximaciones de diferencias finitas cuyo error vaya como o a la hp ¿sí? o sea o como h elevado a la p o sea de prácticamente error absoluto arbitrario ¿sí? del error que yo quiera ¿sí? o a la hp y aquí voy a aclarar justo eso para el p que yo quiera ¿sí? o sea puedo yo aproximar con diferencias finitas hasta el orden h a la p para el p natural que yo quiera ¿sí? entonces la manera como enseñarles a deducir o derivar las aproximaciones escapa al alcance del curso ¿sí? es muy complicado bueno no es tan complicado pero es largo y requiere de resolver ecuaciones lineales que todavía no les he enseñado entonces no lo vamos a ver pero lo pueden consultar en el libro de Lebeck ¿sí? en el Lebeck de diferencias finitas viene explicado esto y también existe una manera computacional de calcular las derivadas de manera exacta ¿sí? y eso es lo que se llama diferenciación automática ese tampoco lo vamos a ver ni se los voy a enseñar porque requiere de conocimientos más avanzados de programación ¿sí? no es tedioso desde el punto de vista algebraico como el anterior sino que este sí ya para programarlo se requiere saber mucho más y pues ustedes todavía no tienen tanta familiaridad y no los voy a desgastar con eso entonces bueno esto es todo lo que corresponde a la clase de derivación como ven la mayoría corresponde hacer ejercicios entonces bueno los invito a que los intenten trabajen y pues ya si no pueden pues estamos ahí en todos los medios para que entremos en contacto gracias hasta luego cuídense mucho ¿qué tal? ¡Gracias!